El plan negro está en plena ejecución en este momento. Quienes están cerca de Evo Morales, quienes vienen de la región de donde es Evo Morales, hoy en día prácticamente son aislados. El jefe de la bancada del MAS, Gualberto Arispe, afirma que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, el ministro de Justicia, Iván Lima, y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, habrían puesto en marcha el plan negro en contra de Evo Morales. El tema del plan negro sale del ministerio de Defensa, quien controla el ministro que está en la cartera de Estado. Si él dice que no existe, entonces no sabe, no tiene control, por supuesto también, del ministerio de Defensa. ¿Qué es lo que hacen allá adentro? No sabe. Entonces, por tanto, está por demás. Hemos hablado del ministro del Castillo, que constantemente hace pelear a la gente, incluso aquí en la Cámara de Diputados, dándoles algún espacio de trabajo a algunos colegas, dividiendo la bancada, por supuesto que también hemos dicho claramente en su momento. Hoy por hoy, con este escándalo de corrupción, el ministro de Obras Públicas, de la misma manera. Y el de Justicia, ni qué decir por señalar al movimiento del socialismo, al hermano Evo Morales Ayma, que lo que está pasando en este momento, en la justicia, lo malo que tenemos en el sistema boliviano, en la justicia, es culpa de Evo Morales. Gracias. Gracias. Gracias.